Hola, hola Aries, ¿cómo estás? Bueno, una lectura más para este fin de semana. En concreto, vamos a sacar unas cartas y bueno, para ver qué nos pueden transmitir para ti. Vamos a hacer una respiración para relajarnos un poquito. Cierra los ojos, por favor. Cerramos los ojos y vamos a respirar lenta y profundamente por la nariz, exhalando con fuerza por la boca. Vas a sentir que estás llenando todos tus pulmones y todo tu cuerpo de luz. Siente tu respiración. Inhalamos. Exhalamos. Siente cómo al exhalar te liberas de todas esas cargas que traes de todos los problemas, de todos los pensamientos negativos, de todo el estrés. Hacemos nuevamente el ejercicio. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Siente que inhalas luz. Siente que te llenas de luz. Siente cómo esta respiración te relaja y te transporta a un mundo más tranquilo, más sereno, más feliz. Relájate, déjate llevar por la respiración y exhala con fuerza por la boca. Sácalo todo hasta dejar tu abdomen totalmente vacío y ligero. Siente cómo te deshaces de todas las cargas energéticas negativas. Lo intentamos una última vez. Inhalamos luz. Sentimos la luz. Exhalamos. Y exhalamos. Con fuerza. Todo. Absolutamente todo. Muy bien. Vamos a abrir los ojos. Si quieres puedes repetir la respiración las veces que quieras. Recuerda que esas respiraciones son muy, muy benéficas para el cuerpo y que ayudan a relajar, a calmar, a aliviar, ¿no? Aliviar el dolor físico, el cansancio físico, también el estrés mental, también el dolor emocional. Cuando estamos respirando de esta forma y concentrándonos únicamente en la respiración, incluso el dolor emocional desaparece por un momento. Vamos a comenzar la lectura para ti, mi querida y mi querido Aries. Etats. Aries. La chair. Está bien. Una actima. Bien. Ok, ok, Aries, mira, tenemos dos cartas de relación, lo que nos está diciendo que este fin de semana, por supuesto, hay una importancia con respecto al tema del amor, al tema de la relación de pareja. La primera dice, luces de la noche, en el silencio los ojos sonríen y el corazón se tiende, silenciado la mirada se enfría, silenciando, perdón, la mirada se enfría y se cierra el corazón, te busco en la luz de la noche. Muy bien, una carta muy bonita, sobre todo que hace referencia a que, bueno, el amor no necesita básicamente de palabras para poder sentirse, para poder florecer, ¿no? Esa es la magia del amor. Fíjate que en ocasiones nos confundimos porque en en especial a las mujeres a veces nos suelen hablar con palabras muy bonitas o no sé, hay algún tipo de decir cosas que bueno, que como mujeres nos hacen sentir muy bien, pero recordemos que las palabras son muy engañosas, ¿no? Y a veces caemos en la trampa porque el amor no necesita de estas palabras, el amor únicamente se expresa, se siente la vibra o no se siente, así de simple, ¿no? Vemos que el amor florece en lo que es el silencio y esa es la parte más bonita. Creo que nosotras y los hombres también en algún momento cuando llegan a sentir ese amor verdadero se siente, ¿no? No hace falta que la otra persona diga nada, sino simplemente surge y florece un amor, no necesita otros recursos. Claro, con el tiempo ya va creciendo o, no sé, transformándose, ¿no? Pero en un inicio siempre es así, el amor florece del silencio, florece en esa oscuridad, no necesita nada más. Entonces sí vemos que la magia aquí del amor que te digo. Por eso a veces nos confundimos, porque en un principio no sentimos nada y a veces nos van diciendo cosas, palabras y eso va enganchando a la persona, pero a veces eso no termina tan bien, porque te digo, has ido utilizando recursos y ha sido como ir presionando a que surja algo que desde un principio no estaba ahí y a veces eso termina un poco mal. Pero de igual manera el amor es algo que se transforma todo el tiempo y que también así como llega de forma silenciosa, porque es así como llega, ¿no? Inesperada también en un momento a veces en el que no esperas que nada surja y surge, porque no es algo que te digo que se planee. Ahora bien, así como llega también a veces se va, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado tenemos aquí otra carta, ecuanimidad. El amor nos deja ver cómo podemos ser. Abre un espacio en el que podéis sentir si no os reconocéis juntos, confía en ti. Pues como te decía, este, el amor es así, ¿no? El amor es básicamente como un tesoro que a veces puede desaparecer en cualquier momento. Y tiene uno que aceptar cuando ya se ha ido, porque a veces ya se ha ido de nuestro ser, pero queremos aferrarnos, ¿no? Ahí estamos siendo un poco injustos o injustas al querer retener a la persona, al querer o aferrarse a la persona o permanecer con la persona cuando en realidad ya no hay nada que sentir. Es también una parte muy importante que hay que ser justos contigo y con la otra persona, ¿no? Si tienes pareja, pues hay que preguntarse en este momento si todavía existe ese ambiente romántico, ese ambiente de amor o si ya únicamente hay ciertos intereses. No digo que intereses económicos, que no todo en la vida son intereses económicos. A veces son intereses emocionales, no, que las otras personas no pueden estar solas o que necesitan una pareja o que la otra persona necesita únicamente un apoyo porque, no sé, está en este momento en una situación difícil, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir porque la verdad cuando se permanece en una relación donde ya no hay amor y únicamente hay otro tipo de interés, te digo, ya sea por soledad, por temor, por compasión, a veces las cosas no salen bien y terminan haciendo más algo. Es muy importante la sinceridad en cualquier circunstancia, ¿no? En cualquier circunstancia es muy importante, pues, el expresar lo que realmente se siente. Entonces, y si no tienes pareja, pues nos hablan de esta parte en que hay que buscar, más bien no hay que buscar, hay que dejar que suceda. Claro, claro, claro que puedes ayudar ahora sí que a la situación, ¿no? Si eres soltero o soltera, es muy importante también que te des la oportunidad de salir, de conocer, pero también que en ese intento de salir y de conocer, tengas en mente que no hay que presionar, ¿no? Te digo, hay que esperar que surja la magia porque no se puede hacer esto con que digas, ah, ok, voy a decirle esto y esto y esto a la persona y ya, voy a conquistarla o voy a hacer estas otras cosas para que la persona, para que surja algo. Eso a veces, como que te digo, es un poco planeado y a mí, bueno, yo siento que a veces el amor es algo que se tiene que dar más naturalmente y es cuando más bonito es, cuando sucede así de manera espontánea, de manera natural, que llega de manera silenciosa, que te impacta, ¿no? Y que, por supuesto que fluye. Creo que es la parte más bonita y es muy diferente a cuando todo está planeado. No sé cómo lo piensas tú, pero yo lo veo así y es lo que la carta nos dice. Así que no se trata de que digas, me voy a quedar en mi casa a esperar a que llegue esa persona. No, porque difícilmente va a llegar una persona hasta tu casa, pero algo que sí puedes hacer es procurar salir, procurar lugares, procurar personas, conocer nuevas personas, pero siempre en mente de que todo tiene que ser de forma muy, muy natural. Entonces, eso es lo que tenemos para ti este fin de semana. Ojalá puedas darte la oportunidad de salir en estos días, de conocer más personas. Creo que cuando tú contactas a nuevas personas, unas personas te llevan a otras, otras a otra y al final terminas conociendo personas que no esperabas y es ahí donde puede surgir algo bonito, algo importante. Así que yo espero que estos días te des la oportunidad de abrirte un poco más o de explorar más allá. Ok, entonces, excelente fin de semana. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.